Sören Kierkegaard nació en Copenhague, Dinamarca en 1813. Vivió en una época en la que el cristianismo se había convertido en la religión del Estado. A este tipo de religiosidad la denominaría cristiandad, en contraposición al cristianismo del Nuevo Testamento. Desde niño se caracterizó por ser enfermizo y a ello se le sumó la carga emocional y espiritual impuesta por su padre al expresar constantemente que el juicio de Dios recaería sobre él. Posteriormente tendría otras luchas en medio de sus estudios teológicos y aún más al cortejar al amor de su vida. Regina Olsen. Al final de sus días, tras la publicación de sus escritos, entraría en polémica con el obispo Meinster, dirigente de aquella iglesia institucionalizada y formalista que tanto criticaba. De igual modo, debatiría con El Corsario, un periódico semanal que lo atacó y ridiculizó incluso por medio de caricaturas. Su obra versaría, por tanto, sobre el ser ante la angustia, la culpa y la soledad, para desarrollar una filosofía existencial. Su pensamiento recorre tres estadios existenciales, estético, ético y religioso, que desarrollará a través de diversos textos. Diario de un seductor, o lo uno o lo otro, temor y temblor, discursos edificantes, etc. Frente a la angustia, lo que queda es el salto existencial. Falleció en 1854 a los 42 años, después de convalecer durante todo un año. El impacto de sus escritos sería póstumo, principalmente debido al idioma danés tan poco conocido. Sin embargo, su traducción al alemán fue el punto de partida de la teología dialéctica de Karl Barth y la teología existencial de Rudolf Hultman.